hola amigos bienvenidos a tu canal electricidad e ingeniería paso a paso continuando con nuestro ejercicio 2 de circuitos en paralelo vamos a conocer la configuración de circuitos en paralelo fórmulas básicas para estos circuitos cómo aplica la ley de ohm y la ley de reciprocidad o interacción de la resistencia de igual manera realizaremos un ejercicio aplicado práctico los cuales podremos aplicar y entender de forma práctica toda la teoría aquí expuesta recuerda yo soy miller alexi mejía ingeniero eléctrico vamos a definamos primero que es un circuito en paralelo nos dice que un circuito en paralelo es una configuración en la que los componentes eléctricos están conectados de manera que tienen extremos comunes creando varios caminos o campos los cuales permite que fluya o transite la corriente eléctrica en un circuito en paralelo la tensión es la misma recordemos que la tensión es la misma en todos los componentes pero la corriente puede dividirse entre los diferentes caminos si vemos en nuestro estructura o imagen vemos un circuito el cual consta de dos focos y una fuente de alimentación las cuales tenemos que esta viaja y se divide la corriente aplicando el concepto anterior antes expuesto donde hace una trayectoria o se divide más bien entre todos los focos ahora pasemos a ver la configuración de un componente del circuito en paralelo en primero tenemos los componentes en paralelo como podemos ver los componentes eléctricos están conectados de manera que todos los extremos o los extremos de los componentes que integran el circuito están conectados en un punto o un extremo de forma común formando múltiples rutas de corriente lo segundo que podemos denotar en estos circuitos es que los extremos son comunes por ejemplo las resistencias de las lámparas o dispositivos eléctricos es decir se divide la corriente viajando de un dispositivo a otro en forma paralela y al mismo tiempo conectando directamente a un nodo común te dejaré en la parte de arriba el enlace donde puedas conocer y ver las leyes de kilkoff donde hablan sobre nodos y demás sobre el circuito circuitos comunes otra configuración que tiene otra diferencia que tiene es que se influye directamente las trayectorias es decir la corriente que tiene varias trayectorias fluye a través del mismo circuito ya que los componentes están conectados en paralelo otra configuración es que la tensión es constante todos los componentes en un circuito en paralelo comparten la misma diferencia de potencial es decir el voltaje esto significa que la tensión a través de cada componente es constante y es la misma y por último tenemos la corriente se divide es decir la corriente total suministrada del circuito se divide entre los diferentes caminos en función de la resistencia o impedancia de los componentes los cuales podemos conocer en la ley de kirchhoff te invito para que veas los tutoriales que hemos subido sobre esta ley y cómo se aplica para lo cual puedes conocer más al detalle sobre este principio teórico matemático y práctico que es muy aplicado en la electricidad lo cual nos dice que establece que la corriente total entre un nodo es igual a la corriente total que sale del mismo es decir la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale del mismo es decir la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale ahora vamos a ver las fórmulas básicas para un circuito en paralelo la primera fórmula que vamos a aplicar es la ley de corriente de kirchhoff la cual nos dice que es la sumatoria de nodos la corriente que entra por un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo para esto entonces aplicamos la siguiente fórmula la cual nos dice que la intensidad total que hay en el circuito va a ser igual a la suma de las intensidades parciales que hay en cada componente es decir la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 y todas las intensidades que encontremos en el circuito sumadas van a ser la sumatoria total de la intensidad del circuito ahora nos dice la ley de ohm arriba te dejo el enlace para que puedas conocer más a profundidad en caso de que no lo hayas visto el tutorial sobre la ley de ohm para las tensiones en un circuito en paralelo la cual nos dice que a través de cada componente es igual la tensión total del circuito para esto entonces utilizamos la siguiente fórmula la cual nos dice que el voltaje 1 es decir el voltaje inicial va a ser igual al voltaje 2 y a su vez va a ser igual al voltaje 3 y consecutivamente si tenemos más voltajes va a ser igual a los voltajes constantes o determinantes en el circuito es decir que el voltaje inicial va a ser igual al voltaje final ahora tenemos la ley de reciprocidad de resistencias en paralelo es aquí donde vamos a profundizar un poco más donde nos dice que las resistencias totales en un circuito en paralelo se calculan utilizando la siguiente fórmula tengamos en cuenta esta ley aplica de la siguiente fase el voltaje sobre la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje que encontramos o al voltaje inicial sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia 3 y haremos lo mismo con todas las resistencias que tengamos a continuación en el circuito partiendo que el voltaje es una constante y va a ser igual en todas las resistencias este lo vamos a tomar en 1 que significaría una constante para esto entonces utilizaríamos la siguiente fórmula 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 tengamos en cuenta que 1 es el valor del voltaje lo cual lo tomamos como una constante porque va a ser igual en todas las resistencias que se encuentren integradas o expuestas en el circuito ahora vamos a ver este ejercicio o este circuito el cual nos dice que está conectado una batería a tres focos pero en forma paralela es decir por el lado positivo salen ramales que van al lado positivo del foco y por el lado negativo hace lo mismo partiendo o dividiéndose la corriente entre los tres focos ahora veámoslo en las resistencias si nos damos cuenta el lado a puede ser el lado positivo y el lado b puede ser el lado negativo o viceversa la electricidad se divide ingresando a todos los puntos de las resistencias haciendo nodos o puntos de división los cuales ingresa la corriente sale de la misma e ingresa inmediatamente a la siguiente haciendo caminos o trayectorias para poder iluminar o energizar todos los componentes que se encuentran en este caso todas las resistencias que se encuentran conectadas en este circuito ahora vamos a ver el siguiente ejercicio el cual nos dice que consta de un circuito el cual tiene una fuente de alimentación de 12 voltios y tres resistencias con valores diferentes la cual nos dice que la resistencia 1 va a tener un valor de 10 ohmios la resistencia 2 tendrá un valor de 12 ohmios y la resistencia 3 tendrá un valor de 3 ohmios estas tres resistencias se encuentran en paralelo porque lo notamos fácilmente porque se divide la corriente ingresando a la primer resistencia pero a su vez sale a la segunda de igual manera de la segunda a la tercera es decir la corriente se divide entre las tres resistencia entre las tres resistencia iluminando las mismas o energizando las mismas ahora vamos a conocer cuál es cómo se hace o se trabajan este tipo de circuitos en paralelo para encontrar la resistencia equivalente y de igual forma la intensidad que circula por este circuito de forma total y de forma parcial por cada resistencia para ello entonces lo primero que vamos a utilizar es la fórmula antes expuesta donde nos dice que el voltaje tengamos en cuenta que el voltaje es una constante cuál sería esta constante 12 voltios pero acá lo representamos en 1 nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente lo cual va a ser igual a 1 sobre el r1 más 1 sobre r2 más 1 sobre r3 ahora dándole valores a esta fórmula nos dice entonces que la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente a la resistencia equivalente a 10 ohmios cuál tenemos acá la de 10 kilo ohmios o 10 ohmios mejor la segunda resistencia va a ser igual a 12 ohmios la tercera resistencia va a ser igual a 3 ohmios para esto entonces vamos a operar esta fórmula la cual nos dice que lo primero que vamos a hallar es el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo de 10, 12 y 3 para esto entonces tomamos el mínimo común múltiplo de 12 lo cual empezaremos a operar y decimos 12 dividido 10 más 1 si realizamos la operación tendríamos que el valor de esta ecuación va a ser igual a 2,2 ahora 12 dividido 12 más 1 sería 2 y 12 dividido 3 más 1 sería 5 todo esto elevado o dividido mejor a la 12 esto nos va a dar igual a 9,2 dado que 2 dividido 2 más 2 más 5 va a ser igual a 9,2 dividido 12 para esto efectuando esta operación matemática tendríamos que la resistencia equivalente que pasa por el circuito o que va a ser igual a la resistencia total que conforman las tres resistencias que se encuentran en conexión del paralelo va a ser igual a 0,76 pero tengamos en cuenta que movemos el punto una casilla hacia la izquierda y tendríamos que la resistencia equivalente va a ser igual a 7,6 la calculadora nos dirá que vale 0,76 ohmios trabajemos con el resultado de la misma lo cual nos dice que nuestro nuevo circuito va a ser igual a un voltaje de 12 voltios con una resistencia de 0,76 vuelvo y digo podemos operar de la siguiente forma corremos una casilla hacia la izquierda del punto y tendríamos que la resistencia equivalente que se encuentra en el circuito es de 7,6 pero tengamos en cuenta que vamos a trabajar con los valores que nos arroja la calculadora o tu respectivo programa matemático que te puede dar este valor para ello entonces seguimos ahora vamos a hallar la intensidad de corriente y es aquí donde entra la ley de ohmios tengamos en cuenta que ya la hemos visto y hemos analizado donde nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje pero indirectamente proporcional a la resistencia para esto entonces ya sabemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia vamos a reemplazar estas expresiones y nos daría que la intensidad va a ser igual a 12 sobre 0.76 si efectuamos esta operación matemática tendríamos que la intensidad total que circula por el circuito va a ser igual a 15.7 amperios ahora vamos a hallar de forma parcial las resistencias que tenemos por hallar la intensidad perdón que tenemos por cada una de las resistencias las cuales tengamos en cuenta que el voltaje o recordemos que el voltaje va a ser el mismo pero la intensidad que circula por cada una de las resistencias va a variar con relación a la impedancia o la oposición que hace cada circuito o cada componente integrado en este el cual varía dado que para la intensidad 1 vamos a tener una resistencia de 10 para la intensidad 2 la cual va a ser una resistencia de 12 y la intensidad 3 va a tener una resistencia de 3 amperios es decir que realizando estas operaciones tengamos en cuenta que la intensidad 1 o la intensidad que circula por la resistencia 1 va a ser directamente proporcional al voltaje el cual vale 12 pero indirectamente proporcional a la resistencia que vale 10 lo cual nos daría efectuando esta operación matemática 1,2 amperios en la intensidad 1 efectuando la misma operación en la intensidad 2 tendríamos que la intensidad que circula por la resistencia número 2 vale 1 amperio y efectuando la misma operación en la intensidad 3 tendríamos que la intensidad que circula por esta resistencia va a ser de 4 amperios espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas aquellas inquietudes que tengas sobre los circuitos en paralelo espero que te suscribas le des a la campanita y nos dejes tu comentario nos vemos en otro tutorial hasta la próxima y Gracias por ver el video.